¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Viernes y pues bueno, va a ser fin de semana largo. Gracias por seguir con nosotros aquí en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo. Otra vez con Sergio Mariscal. ¿Cómo estás, Sergio? Yo, de lujo, justamente porque es viernes, porque. Ah, que si enciendes tu micro. Miren, me pasó lo mismo que es que quise ser como mi invitada de la vez pasada, ¿se acuerdan? La teatrera. Sí. Está vio que ya se aventó como medio programa, está diciendo cosas muy interesantes. Sí, sí, prendo tu micro. Ah, sí, sí. Bueno, una vez habiéndole imitado, pues quiero reiterarles los muy buenos días. Efectivamente, yo estoy regatebiendo con un poquillo de resfriado, fíjense que como que los cambios de temperatura sí me pegan un poco. Llegué a penitas de este de un lugar bastante cálido y de repente el el friacito de la de la noche y de las mañanas y el esmoxito de la ciudad así sabroso. Ah, pues está cañón. Pero ya son muy notorios esos cambios. Mucho, mucho. Y justamente, justamente qué bueno que que haces, haces énfasis en ello porque es de lo que vamos, uno de los tres temas que vamos a platicar el día de hoy. Así que, yo hoy, si quieres presentar el número uno. Ah, pero espérame tantito, no, ni siquiera hemos dado la bienvenida a la sección. Así como vamos, es que justo hoy prometí que iba a ser un programa un poco más express porque los últimos me cuelgo y me cuelgo y me cuelgo y luego ya nos ponemos a hacer aquí ruidos extraños y todo. He de ser mariscal, ¿verdad? Por el olo no, César. Entonces, va a ser un poquito más express, no se me preocupen que en un ratito ya los que vienen entrando del receso, pues aguanten tantito y este para que ya en un, en unas cuantas, un par de horas máximo ya estén saliendo a disfrutar de su puente porque otra vez tenemos puente, mayo está lleno de puentes, el del primero, el del cinco, el del quince, el del, ah no, y ya, ¿verdad? Y para las mamás el del diez también, así que muchas felicidades, aprovechando como preámbulo, felicitación a todas las mamás, felicitaciones a la madre mía, que seguramente me va a ver porque es fiel seguidora de este, de esta serie, creo que es la única, creo que es la única. Entonces, esta es su sección, el giro sustentable, una vez más estamos por acá para hablar acerca de todos estos rollos medio locochones, pero importantes, del cuidado ambiental, de la sustentabilidad, del ecologismo, etcétera, etcétera, y todos estos temas que deben estar muy de moda para el cuidado, preservación y mejoramiento de los recursos naturales y en general de todo el medio ambiente, que no es nuestro, no es nuestro medio ambiente, sino es el medio ambiente al que pertenecemos. Así que, vamos a tocar tres temas, como les decía, y el primerito es obsolescencia programada. Obsolescencia programada. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿A qué te suena obsolescencia programada, Joy? Así, pa' pronto. Obsolescencia, obsoleto, que ya pasó de moda, que ya no está vigente, que ya lo, no tanto tirarlo a la basura, sino que ya lo rebasaron, las nuevas tecnologías, nuevas situaciones que vienen a, no a sustituirlo. Ok. Ah, espérame, tengo una llamada. Espérame tantitito, tantitito, espérame, espérame, espérame. Es que luego, hablando de tecnologías y todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, brother? Ah, sí, 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 yo te, yo, luego te echo la mapa atrás, que soy pocho con mis tiempos libres, luego te echo la mapa atrás. ¿Qué es eso? Y luego, justo cuando acabo de terminar la llama, me dicen, ¿de qué jeja de cereal sacaste tu celular? Bueno. Vean, a ver, muestran. Que lo muestre, encima me voy a auto-balconear. Va, voy a tapar la marca. Ay, entonces ya todo el mundo ya sabe de cuál es este. ¿De qué teléfono está jugando? Pero vean qué teléfono. No, no tiene, no tiene el juego de la viborita, de hecho tiene por los juegos medio extraños y es heredado por, este, por mi padre, déjenme les digo. Entonces, un celularito como estos, sacarlos en estas fechas, no, no, no tiene internet. ¿Y eso de qué es? Claro, los mensajes y las llamadas, mensajes y llamaditas. No tiene WhatsApp. ¿Sabes si tiene colorcitos, eh? No, chicas tu Facebook. O sea, yo no tengo Facebook, discúlpame, te lo debo, te lo debo. Estamos hablando de obsolescencia programada. Estamos hablando de obsolescencia programada. Chéquense, aquí va, esto fue un ejemplo burdo y auto-balconeador de cómo está esta cuestión, fíjense. Y no es nada más con los celulares, eh. Chequen. La obsolescencia programada, justamente, es una cuestión de decir, o sea, ¿qué out estás, brother? Ya no, ya, ya no está in lo que tú estás, lo que tú estás teniendo, lo que tú estás usando, lo que tú estás vistiendo, el celular por el que estás llamando. Y, fíjense, les voy a decir una cosa. Tampoco es condenar a la gente que quiere estar en la vanguardia de la electrónica, de la, de la moda, de ropa, de la ropa de tenis, ¿no? Etcétera, etcétera. Perdón. Entonces, la obsolescencia programada, justamente, es hacer un producto que en poco tiempo ya caduque o ya sea obsoleto, justo como lo dice el término, o que simplemente incluso ya no sirva. ¿Cómo se le hace? Bueno, desde su diseño, en la ingeniería, algunas personas que son dedicadas a este rollo maquiaveliano, dicen, vamos a hacer una licuadora, se juntan así, vamos a hacer una licuadora para que en dos años ya no sirva. Entonces, y compren otra nueva. Entonces, empezamos en dos años a sacar un nuevo comercial de la misma marca, que no voy a mencionar marcas, justo por eso le tapé aquí, de no haberme dicho, no lo hubiera hecho, gracias. De la misma marca, pero mucho más nueva. Y lo vamos a empezar a sacar con gente bien guapota, que ni a más de casa han de ser, en la tele, haciendo licuaditos, haciendo juguitos y todo, para que la gente, para que la gente que esté viendo la tele, diga, híjole, si es cierto, mi licuadora ya no está ahí. Yo creo que el que tiene esa señora, igual hasta me va a ser tan guapa o más que ella, porque de por sí ya estoy, ¿no? Además de casa, preciosas. Entonces, se deshacen de esa licuadora y venga la otra. Esa otra, ¿qué creen? Resulta que tiene una obsolescencia programada menor de hasta el 50% de tiempo menor. Si esta programada, si esta caducaba o se echaba a perder o simplemente ya no servía porque ya no había las partes necesarias, las refacciones, etcétera, etcétera, en dos años, esta nueva ya no va a servir en un año. Y entonces, esa misma marca, vuelve a sacar otra licuadora que a lo mejor, bueno, se mantiene en un año durante un rato y al rato va a ser seis meses, tres meses, etcétera, etcétera. En general, esa es la obsolescencia programada y nosotros la vemos mucho justamente en la electrónica. Les decía que es importante no condenar y no satanizar la cuestión de querer y necesitar ir a la vanguardia con esta cuestión de la electrónica, porque si bien es cierto que los celulares con WhatsApp, con WhatsApp, con Facebook, con Internet, nos facilitan mucho la vida, maestros ojo ahí porque luego salen requete bien los alumnos. No, no es cierto, no creo que lo hagan, la verdad. Entonces, el Internet saso de volada, para buscar algún término, para buscar una dirección, para buscar una ruta, para buscar lo que sea que da San Google, entonces está de volada allí. El Facebook para mantenerse en contacto con la banda, con la gente, con la familia y bueno, todas las virtudes que nos dan estas tecnologías nuevas no son para nada condenables. Sin embargo, es importante y con esto podemos pasar al siguiente tema, es importante consumir algo que en verdad sea muy, muy necesario. Entonces, cosas que no son tan necesarias como la ropa para ser aceptado en un círculo social, como los tenis que van, que todavía tengo cinco pares bien buenos, pero que tengo que comprar otros porque son los que andan usando mis cuates, pues bueno, hay que empezar a deshacernos de esa idea de que hay que ser como los demás. La autenticidad es una cosa muy difícil de adquirir y de tener, pero se puede lograr. Entonces, vayamos haciendo esta cuestión de no caer en este juego de la industria y de la vida moderna, que es la obsolescencia programada. Hagamos un esfuerzo, me cae que si se puede. Espera, me tengo otra llamada. Y el siguiente tema es precisamente eso, consumo responsable, porque bien lo estás diciendo, muchos vamos, me incluyo a las tiendas y decimos, a ver, ¿qué no necesito? ¿De qué color no tengo esto? Y ahí es donde empezamos a comprar, a comprar y el consumismo. Exacto, el consumo responsable justamente viene, viene muy, pues de la mano con esta cuestión que se llama consumismo. El consumismo es un término muy complejo, porque tiene diferentes pues acepciones en función de los productos y de los servicios que estamos nosotros consumiendo, que estamos nosotros adquiriendo. Entonces, bueno, el consumo responsable no es sólo un consumo responsable de los productos tangibles, digámoslo así. Un consumo responsable, y con esto abro la pauta, el consumo responsable es básicamente el leer la etiquetita y el en verdad pensar qué es lo que me está haciendo falta. Por ejemplo, los víveres, ahí sí no hay de otro, ¿no? A menos que, bueno, luego sí pasa, ¿no? Que está la super rebaja de papeles de baño, vámonos por cinco, veinte, veinte, veinte paquetotes, ¿no? Va, está excelente porque se está apoyando a la economía y eso es muy válido. Sin embargo, cuando nosotros vemos un producto que quiere satisfacer nada más una necesidad frívola, y aquí me refiero con necesidad frívola, a una necesidad pues para satisfacer, digamos, un capricho, para satisfacer una… pues sí, algo que en realidad no me está haciendo falta para vivir, para tener salud, para estar completo, la felicidad es una cuestión tan amigua que por ahí podría pensarse que lo hace uno feliz, pero, pero la verdad es que no siempre, ¿eh? A lo mejor ya me estoy yendo muy, muy intenso, ¿no? Ustedes me van a decir, tenemos el chat abierto, manden sus comentarios, manden sus preguntas, para eso estamos acá. Este, ya está el chat, entonces, venga, 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 bombardeazos de todas las preguntas o comentarios que tengan. Entonces, el consumo responsable es justamente el… primero, comprar lo que en verdad necesitamos para satisfacer nuestras necesidades prioritarias, que son el vestido, necesidad nada más, el vestido, que son la alimentación, que son la casa, etcétera. Y de ahí viene la otra situación que es el consumo responsable de los productos que estamos consumiendo, sobre todo aquellas personas que proveen de todos estos productos esenciales para vivir al hogar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a leer la etiquetita, ¿qué estamos consumiendo? ¿Qué es lo que nos estamos comiendo? El día… bueno, hoy en día, ustedes dirán, pues, ¿por qué habrá tantísimo cáncer? ¿Por qué habrá tantísima estereosclerosis, esclerosis múltiple? Y un montón de esas enfermedades, como la obesidad, ¿no? Como el estrés, como la hipertensión, etcétera, etcétera. ¿Por qué ese cuate se habrá muerto de cáncer si solo consumía carne del súper, ¿no? Del súper de autoservicio. ¿Por qué le habrá dado esa robustez tan intensa, digámoslo así? Si solo comía sus frituritas que venden ahí en la otra tienda de autoservicio, que está seguramente enfrente de aquella donde aquel compró su carne. Y bueno, ahí podemos respondernos, simple y sencillamente, porque son productos que están hechos simplemente para venderse y para obtener ganancias monetarias. No están hechos para proveer de salud y de bienestar a los consumidores. Eso justamente es otra de las partes del consumo responsable. Pero no nada más es de eso, también es el consumo responsable de energéticos, por ejemplo, del agua, del gas, de la energía eléctrica. Y bueno, justo por eso, aquí traigo un materialito bibliográfico. Bueno, ahorita lo vamos a empezar a ojear un poquito en algunas partes interesantes. El cambio climático y también el calentamiento global, puntualmente hablando, obedece a la falta a veces y en gran medida de este consumo responsable. Entonces, muchos científicos aseveran que el cambio climático es una cuestión natural, claro, todo el tiempo el clima está cambiando, pero nunca se habían visto cambios tan vertiginosos y tan inmediatos, tan en todos lados, ya no esporádicos, sino tan omnipresentes en muchos lugares de todo el mundo, como en los últimos años. ¿A quién le tocó el temblor? Durísimo, ¿no? El temblor de Chile, a muchos nos agarró todavía como en el quinto sueño y de repente, órale, ¿qué está pasando? Ah, pues temblorcito. Está bien a veces que tiemble así leve, entre comillas, porque la energía de la Tierra se está liberando poco a poco, nos está dando chance, va a haber un momento en que diga, no, ya, hasta aquí maestros, tómenla. En el informe de 2007, o sea, hace siete años justamente, del IPCC, el IPCC significa Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático y es uno de los muchos, muchos organismos internacionales que revisan toda esta cuestión del cambio climático, del calentamiento global, etcétera, se dio la certidumbre de que el cambio climático es en un 90% antropogénico, que es antropogénico causado por el hombre, listo, 90% de seguridad en ello. Tengo aquí otro dato que dice, la energía residencial contribuye con 16 a 20% de la emisión de dióxido de carbono y estamos hablando justo de eso, imagínense 16 a 20% del total mundial de la emisión de dióxido de carbono, el dióxido de carbono es uno de los gases contaminantes mucho más presentes en la atmósfera hoy en día y se mide incluso en toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, imagínense del 16 al 20%, estamos hablando de una quinta parte de todo el dióxido que se genera, muchos pensaremos que son las fábricas, las industrias, las chimeneas, etcétera, la casa abarca ese pedazote que es una quinta parte. Y bueno, en lo que hablábamos, por ejemplo, del consumo responsable de energéticos, particularmente del agua, tengo aquí un dato que dice, lavar con agua fría en lugar de agua caliente y encargas en la lavadora con varias prendas en lugar de una pieza ahorra también el 90% de la energía. Parecería algo insignificante si lo hace una sola persona, pero si lo hacemos muchas personas, lavar con agua fría y lavar mucha ropa en lugar de poquita en la lavadora, en una unidad habitacional, imagínense cuántas casas, como cuántas casas estaremos hablando en una unidad de, ponle unos 10 edificios. 10, ponle 10 edificios, 100, 100 familias, 100 casas. Y mira, esto que estás mencionando es muy importante porque aquí también a veces las mamás se sienten muy orgullosas. No, mi hijo lava su uniforme todos los días y mete un pantalón y su chazarilla a la lavadora y ya. Entonces, se desperdicia agua, luego todo el ciclo, detergente, agua caliente, en fin. Sí, pero las mamás son muy orgullosas en decir eso de, mi hijo ya hace algo, ¿no? Pero no les enseñan ese consumo responsable de energía. Exactamente, claro, exactamente. Y así podemos dar muchos tips que seguramente ya saben sobre el ahorro de la luz. Si no estoy usando un aparato, lo apago, lo desconecto. Sobre todo el horno de microondas, ese aparato, si no, aunque no esté funcionando, al estar conectado está jalando luz porque tiene varios capacitores, los capacitores para los que vayan en electrotecnia, son dispositivos que ahorran la energía. Entonces, ¿de dónde la están tomando? Pues de la luz. Y venga, 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 venga. Y nada más porque dicen, es que ahí veo el reloj. Exacto. Nada más por eso tienen ese conectador. Imagínate, mejor pongo uno grandotote o hasta... De pilas. De digitalito. De pilas. También. De pilas recargables, ¿eh? Bueno. O de sol, ¿no? Ya muchos no lo sabemos leer, pero bueno. Vamos concluyendo este programa express con el último tema, para el cual tengo aquí un librito que ahorita se los voy a enseñar, no coman ansias, que es, Joy. Alimentación alternativa. Ándale, alimentación alternativa. Justo. Y bueno, aprovechando que hoy hemos estado tan mexicanos y enarbolando tanto nuestras costumbres como mexicanos que somos, primero lo de las luchas, ¿no? Salieron los luchadores cotorreando, sabroso, buena onda, casi me hacen trizas aquí a mi brother este, ¿cómo se llamaba? A Ian, ¿no? Pobrecito. Le decían, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, pobrecito. Qué valor, la verdad, ¿no? Este, luego con nuestros colegas, los danzantes, los danzantes que venían aquí a hacer una fusión bastante interesante sobre la danza prehispánica y algunos bailes de más para acá. Y luego esta plática tan interesantísima que tuvimos con la invitada anterior acerca de la conservación de la lengua y de la lengua como uno de los rasgos más importantes de nuestra cultura. Pues bueno, déjenme les enseño aquí este libro. Y sí, le voy a hacer promoción, le voy a sacar el comercial. Fíjense muy bien, se llama Delicias vegetarianas de México de Gloria Cardona. Está buenísimo. Si lo pueden conseguir, estaría excelente. Pero vean cómo está la portada, el diseño de la portada. La parte de fondo es amaranto. Tiene sus florecitas que son rebanadas de jitomate. El tallo son las flores de calabaza. Y la parte de abajo del pasto son nopales. Exactamente. Vean. Y bueno, las hojitas son también de rodajas de chile. Exactamente. Vean, delicias vegetarianas de México, todo lo que México nos da. Eso y más. Exacto. Muchas veces, y yo me enfrenté con eso durante un buen rato, la cuestión de ser vegetariano es hasta condenado. Porque nos dicen, es que necesitas comer carne, esa es la peor mentira que puede haber. Hay una edad, hay una edad, dependiendo de la fisionomía y la fisiología, por supuesto, también de todas las personas, hay personas que podrían no comer carne desde los dos o tres años. Y al principio comer a lo mejor como de los batiditos estos de carne de Gerber y ya. Pero hay personas que también por su fisiología y por ciertas condiciones físicas y fisionémicas propias de la persona, deben de comer carne durante toda su vida. Sin embargo, estas personas lo que hacen es comer carne de una excelente calidad y pues cuidar mucho la dosis de proteína cárnica que llevan. Pero, aquellas personas que podemos dejar de comer carne, contribuimos grandemente al ambiente. ¿Cómo? Se preguntarán. Bueno, la carne es uno de los productos que en la actualidad tiene todavía, y de manera, bueno, desgraciadamente todavía tiene una alta demanda. Lo que se hace es que para esta demanda se tiene que proveer una oferta. Si yo tengo por este lado 100 personas que queremos carne, pues por allá tengo que tener por lo menos unas tres vacas. ¿Pero qué creen? Que no somos 100 personas. Somos casi más de 6 mil millones actualmente en el mundo. Somos más de 6 mil millones de personas. Entonces, tengo que tener por allá fácil unos 3 mil, 4 mil millones de vacas. Lo que hacen las vacas es consumir aquello que fácilmente puede darle de comer a todos esos 6 mil y hasta más. Y hasta más personas. Entonces, además de ello, el estar produciendo vacas de manera en serie, pues lo que hace es hacerlo de manera no natural. ¿Cómo es esto? Inyectándoles hormonitas, inyectándoles un montón de químicos. Entonces, toda la carne actualmente, por lo menos la que se vende a gran escala, contiene un compuesto que se llama clenbuterol, que es altamente carcinogénico. Es decir… Es decir, pregunto a la Memo Ochoa, el portero, ¿a poco? Por acá tenemos un dato de que a Memo Ochoa, para todos los que le vayan a la América, a muchos otros deportistas… Si me permites, en el deporte, el clenbuterol está prohibido, es una sustancia prohibida, porque eleva algunos niveles de rendimiento de los deportistas, pero resulta que ellos dicen que no sabían que la carne tenía clenbuterol. ¿Ellos consumieron carne? Consumieron carne. Y entonces, en un análisis antidoping, pues salió positivo para clenbuterol. Salió que se habían dopado con clenbuterol. Ya, imagínense, entonces, un deportista, estamos de acuerdo que tiene una vida muy sana y cuida mucho su alimentación y su dieta para rendir, para estar fuerte, para todo lo que los deportistas hacen. ¿Por qué no tendría que ser así para toda la gente? O sea, para la gente que no hace deporte, para la gente que no es famosa, que no sale en la tele o que no hace deporte en la tele, no se vale, está cañón. Esa por un lado, la cuestión de la carne. En relación a la alimentación en general, alternativa no nada más de los cárnicos, es muy recomendable no consumir los enlatados. Los enlatados también son alimentos que pueden estar justamente en esa latita durante mucho, mucho, mucho tiempo sin echarse a perder. No voy a decir que enlatados, pero en la mayoría son así, sobre todo en los vegetales, para que se mantengan frescos, para que se mantengan como que en lo que parece que es agua y poderlo consumir en cualquier momento. Entonces, los conservadores, como el benzoato de sodio, que es uno de los más comunes, también es un compuesto, lo repito, para que por ahí en todos los refrescos, en algunas otras cositas como las papitas, como otras cosillas por ahí que ustedes pueden leer en la etiquetita, dice benzoato de sodio como conservador, y ese compuesto en grandes cantidades puede bioacumularse, es decir, irse quedando, irse quedando, irse quedando en el organismo de tal manera que ya a dosis significativas pueda causar también algún tipo de trastorno y hasta de cáncer. Los enlatados, como dato cultural, fueron ideados para mandárselos de comer a los soldados en la Primera Guerra Mundial. De todas maneras, iban a morir, ¿no? Bueno, lo dejo a su imaginación. Ah, el dato 1, tengo un dato importante sobre el costo de la proteína animal, justo lo que les decía. Dice aquí, las proteínas importadas en forma de carne, es decir, toda la carne que entra al país, enlatados, leche y pescado, cuestan 11 veces más que las exportadas en forma de cacahuate y otras semillas oleaginosas. Es decir, si yo mando un kilito de cacahuate, que se da mucho en México, lo mando a Estados Unidos a Centro o Sudamérica, estoy perdiéndole, ya que al mismo tiempo está entrando una carne que me está costando 11 veces lo que a mí me costó mandar ese cacahuate. Eso, por un lado, en cuanto a los costos. Y aquí hay otro dato importantito. Dice, para que un animal específicamente la res, o sea, las vacas, formen un kilo de carne, un kilo de carne, ¿cuánto pesa una res en promedio? ¿Qué? Como unos 500, 600 kilos. Imagínense, forme un kilo de carne, necesita consumir 16 kilos de granos, es decir, 16 veces la masa de un kilo de carne para poder ser producida en granos. Con este kilo de carne comen 8 personas, fácil, una familia grande, digamos, 8 personas. Y con 16 kilos de granos, que fue lo que se necesitó para formar este kilo de carne, comen 100 personas, 100 personas, una y media razón, es decir, una y media más veces que lo que comen de carne. Bueno, hasta ahí le dejamos con los datos interesantes. Vuelvo a hacer el anuncio, el anuncio del librito. Se llama Delicias Vegetarianas de México, hoy que hemos andado muy mexicanotes. Delicias Vegetarianas de México de Gloria Cardona, chéquenle nada más. Y si no este, hay muchos otros libros y hay información, pero bastantísima en internet y también en bibliografía como esta, donde ustedes se pueden documentar e incluso pueden argumentar, porque a veces es necesario, por qué ser vegetarianos todos aquellos que tengan ganas. Fíjense, yo les voy a platicar mi caso en particular. Hasta hace casi tres años, si no es que yo un poquito más de tres años, yo era carnívoro, pero durísimo. Todavía entrando a la carrera, para aquellos que apenas van conociendo, yo soy ingeniero ambiental del poli, una vez entrando a la carrera, yo le entraba la carne durísimo. ¿Puedes creer así que una persona vegetariana actualmente antes comía un chorro de carne? Está complicado. Pero a mí me encantaba, unos cortes finos, cuando había chance, porque también un bistecito por ahí, un taquito de lengua. Entonces, pero durísimo. Y hasta hace más de tres años ya, les digo, fue que yo decidí dejar de comer carne, por sustentabilidad, justamente. Entonces, desde hace tres años para acá, me siento muy bien. Mucha gente piensa, es que va a bajar de peso. Llegó un momento en que por no tener un régimen alimenticio tan correcto, pues sí, le pegué a la timba medio grueso, porque era de entrar a las gorditas, no de chicharrón, a los sopes y a las quesadillas. Es muy complicado a veces, por el ritmo de vida que tenemos más en una ciudad como esta, no caer en la obsolescencia programada, tener un consumo responsable e incluso entrarle a una alimentación alternativa. Pero se puede, se puede. Así que quien tenga ganas, quien tenga ganas de contribuir un poquito más a la sustentabilidad, a la conservación del medio ambiente, entrele, verá que se logra. Pues ahí están esos consejos, Sergio. Pero creo que teníamos mensajes del chat. Vengan. Que los iba ya a leer, Susy, porque son temas que a veces desconocemos y que de verdad necesitamos que alguien nos jale las orejas para decir, hey, hay otras cosas alternativas. Adelante, Susy. Pues es que a veces el ritmo de la vida y las condiciones en las que estamos inmersos nos hacen que no veamos todas estas cosas. Y bueno, Sergio de la Técnica 22 está opinando en cuestiones de la obsolescencia programada. Dice que, menciona este concepto, que están fabricados, están fabricados y programados para mostrar un mensaje de error o no se permita seguir funcionando. Por ejemplo, una impresora puede estar programada a imprimir 50 mil veces y dejar de funcionar. Pero hay casos en que se puede dar un reset mediante un programa y regresar el contador a ceros y con ello se puede seguir usando. Perfecto. Ahí ya no, a lo mejor ya no entraría completamente en obsolescencia programada porque tienen, algunas cosas tienen sus truquitos. Sin embargo, a lo mejor no sabemos de eso. Diríamos, híjole, ya no sirve la impresora, sale, vámonos a la basura y hay que adquirir una nueva. Sin embargo, esos truquitos son muy buenos, excelente. Ojalá que los puedas pasar por ahí, mano. Muy bien. No, y aparte, bueno, eso también es obviamente de los productores, los que producen todos estos, los fabricantes, perdón, los quienes fabrican todo esto, es el plan con maña, como se dice, para que consumamos. Ahorita, de los teléfonos celulares, que ya salió uno que tiene una función, pero que el otro no, y que el sistema y que el software, en fin. Tenemos que aprender a ver todo eso y, de verdad, a ver qué necesitamos nosotros. Porque no tiene caso también que compremos lo mejor en tecnología, lo más avanzado, lo más sofisticado, perdón, si no lo vamos a utilizar. Claro. Si nada más va a ser para llamadas y mensajes. Claro. Afortunadamente, sí, bueno, todo el mundo le saca un montón de jugo, ¿no?, a todas las aplicaciones que tiene. Pero, pero bueno, sí, tenemos que ver todo eso. Sergio, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y muchas, pues gracias por seguir con nosotros aquí en DGES TV. Les mando un beso. Soy Yoe Armenta. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias. 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 ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 Gracias.